ah bueno amigos seguimos aquí pues mala noticia la verdad que sí me afectó bastante el aire este ya es parte de nosotros les cuento es un desastre me duele hasta el fondo de mi corazón me duele va pero así es la vida amigos hay que vivirla esta es parte de la naturaleza de dios ahí sí que dios sabe por qué lo hace no tiene nada que decir ahí a las suscriptoras que nos ayudan nosotros queríamos comer el otro pero esto pasó no podemos hacer nada porque se los dios lo hace la verdad que estoy triste amigos vamos a ir a ver más para allá y como me estaba diciendo un señor que no lo puedo estar levantando porque entonces se va a quebrar tengo que dejar que él solito busquen que sea todo pando va usted miren miren todo eso es mío miren porque ahí bien se ve bien lo bien verde es de la otra persona eso está menos verde entonces ahí sí que miren todo está botado sí quisiera ir a ver al fondo porque hay bastante sí pica bastante esto agarra mucha picazón porque tiene como se llama enfócame entonces ahí sí como les decía va más tristeza y era el temor que yo tenía porque en otros lugares también hizo desastres va el aire solo dios sabe cuánto esfuerzo hace uno con las cosechas pero como dice mía va esto dios lo hace y quien contra el poder de dios va nadie va solo pedir a dios que nos ayude y podamos sacar tan siquiera de lo que invertimos y el esfuerzo que hemos invertido pues eso no importa lo importante es que saquemos lo que hemos invertido tan siquiera como le digo yo no sólo viene en la orilla pues no mira bien pero miren aquí al fondo pues agarro bastante no sólo viene en la orilla pero miren aquí la tristeza a ver esto tirado aquí no es que se quebró por allá para que lo movimos que no tenemos que moverlo de ahí para allá es de otra vez como por aquí ves esa no la agarró tanto pero la mía sí la agarró bastante como le dije yo la vez pasábamos todo eso va a ir a ver de adentro pero no había sido tan fuerte el aire como ahorita lo es no es mentira no es que uno se lo está inventando algo perdón se mueve la cámara vamos a dejar las cosas a dios va a que dios obre en mi minita va voy a decir que se perdió bastante que va a ser imposible recuperarla ahí sí que contra las cosas de dios no se puede hacer nada y solo decir al señor gracias por todas sus bendiciones porque tengamos o no tengamos hay que darle la honra y la gloria de dios va me da tristeza porque nosotros con que anhelo hemos sembrado esto con mi esposa y mis hijos basta ellos son testigos de que me los he traído a abonar a granulear conmigo pero contra las cosas de dios no se puede así que alguien que me recomiende como que podemos hacer para poder recuperar esto siquiera o levantarlas calzarlas no se va alguien que para un consejo por ahí pues para ser bienvenido el comentario esto fue lo que me dejó la tormenta no me afectó mi casa bendito sea el señor estamos bien todos pero ustedes saben que una cosecha se le invierte mucho dinero y esfuerzo y lucha y amor y cariño porque esto quiere amor y cariño y dedicación también soy de que aquí cuando hago algo loco mucho amor y cariño pero me triste saber mi siembra así que no me lo crean mucha tristeza no solo que ya son jilotes tan siquiera estuvieran elote los arranco a ustedes los coso me los como con mi familia pero yo ayer vine todavía vine con mi hermana y le dije yo quiero que probé los elotes pero están bien tiernos también pequeños no están bien no tienen ni 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 semilla todavía va solo el olote sin embargo le cosí unos así para que no tiene ni 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 Gracias. 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 Gracias.